¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a resolver una ecuación lineal con paréntesis. Vean que en este caso en particular, tenemos dos paréntesis en el lado izquierdo. En el lado derecho no hay paréntesis, pero también pasa algo importante, y es que aunque sean ecuaciones lineales, me estoy dando cuenta que hay un x al cuadrado, y esto quiere decir que la ecuación puede ser una ecuación cuadrática, pero no, es una ecuación lineal, y ya les explico por qué. Lo primero que hay que saber es que si tenemos paréntesis en una ecuación, regularmente hay que multiplicar para quitar esos paréntesis. En este caso, vean, los dos paréntesis están juntos, por lo tanto hay una multiplicación de polinomios, o sea, x más 2 está multiplicando a x menos 5. Y para llevar a cabo esta multiplicación, aplicamos la propiedad distributiva, me refiero a que voy a multiplicar primero x por x, x por x me queda x al cuadrado, y luego multiplico x por menos 5, muy bien, eso sería menos 5x. Una vez que he multiplicado x por los dos términos de este paréntesis, voy a cambiar, y ahora multiplico el 2 por x, y el 2 por el menos 5. 2 por x, pues me queda más 2x. 2 por menos 5, esto es menos 10. Aquí ponemos el igual, y en el lado derecho no hay que hacer nada, porque no hay paréntesis, no hay ninguna operación que se pueda realizar. Así que tengo 4x más x al cuadrado. Vuelvo a recordar, que cuando tenemos paréntesis en una ecuación, regularmente es una multiplicación. En este caso, pues tenía dos paréntesis juntos, pero puede pasar también lo siguiente, que yo tenga 3 por un paréntesis, por ejemplo, x más 2, y aquí, pues sólo aplico la propiedad distributiva. La idea es que quitemos todas las operaciones, o sea, todos los paréntesis de la ecuación, y una vez que tengamos esto de acá, o sea, una ecuación con solamente términos, y sin paréntesis, sin operaciones, entonces ya podemos resolver la ecuación fácilmente. Ya en este punto, vamos a juntar todos los términos que tienen x en el lado izquierdo, y los términos que no tienen x en el lado derecho. Vean que aquí tengo x al cuadrado, menos 5x, más 2x, este 4x tiene un signo positivo, así que está sumando, pero como está en el lado derecho, lo debo de pasar hacia el lado izquierdo, y pasa con signo contrario, o a restar, de tal manera que sería menos 4x, y lo mismo pasa con el x cuadrado, que pasa a este lado como menos x al cuadrado. Esto es igual a, en el lado derecho no ha quedado nada, porque estos dos términos se han cambiado hacia el lado izquierdo, pero este menos 10, vean que no tiene x, lo pasó al lado derecho, y pasa con signo contrario, así que pasaría como más 10. Ahora que he ordenado los términos que tienen x en el lado izquierdo, y los que no en el lado derecho, me toca reducir términos semejantes. Vean que aquí tengo x cuadrado, y aquí tengo menos x cuadrado, y es lo que yo les decía. Aquí teníamos paréntesis, aquí había un x al cuadrado, pero esto no quiere decir que la ecuación sea cuadrática, porque x cuadrado menos x cuadrado se cancelan. Ahora me queda solamente reducir los términos semejantes acá. Vean que como tenemos varios términos, lo que voy a hacer es juntar todos los negativos. Menos 5 menos 4, pues se suman y me queda menos 9x. Y por último voy a dejar el más 2x por un lado, ya que es el único positivo. En el lado derecho, pues tengo más 10, o simplemente 10, con eso está bien. Aquí lo que vamos a hacer, es que como son signos distintos los términos, los vamos a restar. Vamos a copiar x, y menos 9 más 2 se restan, y me queda 7, pero queda el signo del número más grande, o sea, menos 7x, y esto es igual a 10. El menos 7 está multiplicando a x, por lo tanto va a pasar a dividir, pero tengan cuidado, como el 7 es negativo, pero está multiplicando, al pasar a dividir ya cambió de operación. Me refiero a que multiplica y pasa a dividir. No tienen que cambiar también el signo. Ese es un error muy común. Así que tengo 10 partido o dividido entre, pues este menos 7. Y en este punto dividimos si el resultado es exacto, y si no es exacto, pues lo dejamos como fracción. Lo único que hay que simplificar. Es importante multiplicar los signos. Vean que el 10 es positivo, y el 7 es negativo. Así que más por menos da menos, x es igual a menos, y 10 entre 7, pues no es una división exacta. Y si simplificamos la fracción, pues tampoco se puede simplificar más. Así que me queda como 10 séptimos, y este será el resultado. Vuelvo a recordar, cuando hay paréntesis en una ecuación, regularmente hace referencia a una multiplicación. Para quitar paréntesis, se multiplican. Ya sea, polinomios por polinomios, un término por un polinomio, o por lo menos un signo por un polinomio. Y aunque tengan x al cuadrado en algunos ejercicios, no se preocupen. Si la ecuación es una ecuación lineal, los términos cuadráticos se van a cancelar, como en este caso. Si este video les ha sido de utilidad, les invito a suscribirse, y a dejar sus dudas en los comentarios.